Se creó un subsidio. ¿Qué hicimos nosotros? Llegando, dijimos, ese subsidio tiene que ir a las personas que no tienen ningún tipo de seguridad social, por ejemplo, tienen o viste o imponaví. Entonces, ese dinero se fue a los que no tienen nada, que no pueden conseguir vivienda en ningún lado. Y nosotros decidimos asumir el compromiso y aumentamos la capacidad del trabajador. En un 15%, o sea, 30 mil pesos más al trabajador. Sin embargo, en Yucatán, ¿qué pasó? Los salarios son un poco bajos. Entonces, no alcanzó ese monto. ¿Y qué hicimos? Pues hablábamos con los empresarios. Y les dijimos, a ver, ¿cómo podemos ayudar a bajar el precio de la vivienda? Nos dijeron, bueno, nosotros podemos dar el terreno y ustedes hacen la inversión. Y el imponaví decidió hacer la inversión. Y este año, les anuncio que vamos a invertir 300 millones de pesos para que los trabajadores que menos ganan tengan vivienda, porque es un derecho fundamental.